Vamos a paro indefinido. Muy bien compañeros, eso es democracia y entonces nosotros vamos a darles a conocer a conocer las actividades que se van a organizar. Este es el momento en el que los maestros de Barranca Bermeja, afiliados a diferentes sindicatos, aprueban un cese de actividades de carácter indefinido por la calidad del servicio de salud que reciben de parte de la FOSCAL. Se está terminando de hacer la votación en la Asamblea Máxima del Magisterio en Barranca Bermeja frente a tres propuestas, paro indefinido por la situación de la salud, anormalidad académica o no paro. En este momento va ganando la propuesta de paro indefinido del Magisterio en Barranca Bermeja por la situación de la salud. Los docentes reunidos en Asamblea en el Colegio Diego Hernández de Gallegos aprobaron por mayoría de votos este cese de actividades, quedando pendiente fijar la hora cero. Las condiciones objetivas están dadas. En primer lugar, no se ha cumplido con los términos de referencia del contrato de salud y el mal servicio, obviamente, que se viene dando en Barranca Bermeja. La situación que están viviendo docentes en este momento en Bucaramanga y en Barranca Bermeja y toda esa situación que se viene. Por tal motivo, ya estamos frente a una cantidad de meses de haberse aprobado este contrato con la Unión Temporal, pero no ha resultado ni el 50% de lo que se esperaba en Barranca Bermeja. La Asamblea de los Maestros se dio en el marco de la realización de un paro nacional de 24 horas convocado por FECODE.